La inspección de seguridad y higiene arrojó una infracción. La laboral todavía está pendiente de cierre. Había pedido el centro una extensión del plazo para presentar la documentación, que venció el día 17 de febrero. Estimo que le deben haber presentado en términos los papeles al inspector y si no lo hicieron terminará también en infracción. En cuanto al pago, sí. Se efectivizó lo que estaba deudado. Esperemos ahora el quinto día hábil de marzo para ver si se paga lo que se devengó en febrero. Sobre la inspección de seguridad y higiene, ¿qué es lo que se ha arrojado como negativo? No, no se cumplió con lo requerido por el inspector de este ministerio y como ya estaba en condiciones de ser cerrada el acta, lo hizo infraccionándolo. El paso siguiente es elevar a la plata, a la instrucción de sumarios, la infracción para que determine el monto de la multa que se le aplicará al centro.